Música Hola chicos, en esta ocasión vamos a hacer una guatita Por aquí vamos a encontrar pimiento, cebolla, este es el menudo o mondongo como le decimos en Ecuador Por acá tenemos aliño, un aguacate, maní, cebolla blanca y por aquí tenemos cilantro y aquí cuatro papas en cuadritos Estos son los ingredientes que vamos a utilizar y vamos manos a la obra Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir el menudo o mondongo y luego lo vamos a colar Esta agua la vamos a necesitar para más adelante, así que la vamos a conservar Música Cuando ustedes requieren el agua del menudo, esta agua va a servir para que mezclen un poco de agua con tres cucharadas de maní O dos, según la cantidad que estén haciendo Para que cuando la papa ya esté hirviendo con el refrito Podamos colocar el maní ya disuelto ¿Ok? Tres cucharadas de maní Con el agua del menudo Y esto es lo que le vamos a colocar cuando la papa ya esté lista Por eso siempre deben recordar que el agua del menudo no se bota Sino que se la ponen en un recipiente hasta que terminen de cocinar Por si les falta un poquito, por si lo quieren un poquito más suavecito O según como les vaya saliendo Es muy importante que el agua la pongan en un recipiente Música Aquí podrán ver hay tres cucharadas de maní Con dos cucharones de agua Este es el agua del menudo Que yo les recomiendo que no la boten Por si necesitan ponerle un poquito más de agua O si les hace falta para su guatita Vamos a colocar un chorrón de aceite La cebolla colorada Pimiento Cebolla blanca Una rama de cilantro Una cucharada de ajo molido Y una cucharada de pimienta Música Ahora vamos a cocinar este refrito durante 10 minutos Cuando hayan pasado los 10 minutos Vamos a colocar las 4 papas que teníamos en cuadritos Y le vamos a dar vuelta para que coja sabor Y enseguida le vamos a poner el agua del menudo Esta agua tiene que tapar la papa y el refrito Porque lo vamos a dejar hervir durante 25 minutos Bueno chicos Cuando ustedes vean que la papa ya está suavecita Ahora si vamos a colocarle el menudo o mondón Como les decía chicos Cuando la papa ya está suavecita Vamos a colocar el menudo o mondón Y esto estará listo en unos 10 minutos más Así que Vamos a ver Música Y enseguida vamos a colocar el maní que ya lo teníamos preparado Música 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 Para que esta guatita coja un poco de colorcito Yo les recomiendo que pongan un toque de achote molido Y un toque más de cilantro Y esto está listo para servir Música 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 Bueno chiquillos Espero que les haya encantado este video Recuerden que lo pueden practicar en casa Es súper fácil Y también súper rico Sabroso Es un plato típico de mi país Ecuador Recuerda que puedes activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones de Baúl 5G Y suscribirte a nuestro canal Recuerda mi lema The power is in the mind If you can see it, you can do it El poder está en la mente Si lo puedes ver, lo puedes hacer Nos vemos Música 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 Música